Si me sale, me tatúo un balístico aquí, eh Ya lo sabéis, como Duki Vale, a ver si esto me lo duplica ¿Vemos? Estoy contento, babies Muy buenas, Piñita, ¿qué tal estáis? Espero que estéis de lujo Y sí, señores, me gasto 600 euros en el balístico Y no me sale Digo que si me sale el balístico, me lo tatúo aquí debajo del ojo Y me sale el balístico en un suministro gratis Bien, un aplauso, un aplauso, un aplauso Muy bien, muy bien, muy bien Vale, antes de nada, chicos, antes de enseñaros el vídeo Ahora mismo estoy en directo en Twitch jugando en mi cuenta con mi balístico Con mi balístico, ¿vale? Así que, por favor, en la primera línea de la descripción Está el link que os va a llevar al directo en el que estoy jugando con mi balístico Y podéis pasaros por ahí a darme la enhorabuena Y a verme jugar un rato Y a seguirme, y a suscribirse, y a todo lo que queráis, ¿vale? Así que ya sabéis, pasaros por la primera línea de la descripción Estoy ahí pegándole fuerte con el balístico Seguramente ya lo tenga sacado en materia oscura Así que si lo queréis ver, ya sabéis, pasaros por ahí Chequearlo Bueno, señores, no sé si os habréis dado cuenta Que de fondo estaba en mis primeras partidas jugando con el balístico en mi cuenta Lo que estáis viendo de fondo es una mini rachita así de 20 y algo Que creo que no la vais a ver entera porque tampoco es nada del otro mundo Me quedé muy cerquita de sacarme la nuclear, 22 creo que era Y también me saco mi primera aquafit, muy easy Así que tampoco es nada que quiero remarcar Espero y supongo que me sacaré un montón de cosas a partir de ahora Porque ya te digo que mi nivel de motivación ha subido un montón Vamos a ver mis brazos, lo que dan de sí Y si me dejan aguantar lo que me queda de vacaciones Jugándole a tope con el balístico Ya sabéis que estoy un poco jodido Y nada, chicos, es el momento que apoyéis el canal a tope Y que os suscribáis Por lo que digo siempre Porque es que un 60% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita Yo creo que si os estáis esperando un momento para suscribiros Es ahora Es que no hay ningún otro momento Y nada, señores ¿Qué vais a ver en este vídeo? Pues bueno, este vídeo es un mini resumen de las partidas anteriores A que abrieran los suministros Ayer hice un directo por la tarde en Twitch En el cual estaba haciendo contratos para conseguir suministros Y después de toda la tarde haciendo suministros de 3 horas más o menos Conseguí 8 suministros Y los abrí Y me sobraron 2 y todos Ya me salió el balístico, increíble Así que nada, me vais a ver jugar con el sniper Porque ayer había un contrato que era hacer un colateral Que me llevó toda la tarde Pille unos cabreos, señores Para hacer un colateral, increíbles Vais a ver una pedazo de coafit Que me hago con el sniper Además le digo justo a un suscriptor Que me hago un clip Después de hacerme esa coafit Increíble, chicos Puro locus O sea Eh, eh Cualquier Zogoro Barbo Campi Todos Temblat O sea, es que temblat Dejen de nada más Después de ver O sea, qué suerte habéis tenido De que me haya salido el balístico Porque es que estaba Estaba en mi momento De pleno apogeo Ya te digo No sé si hay 2 o 3 coafit en este vídeo Y nada, chicos Espero que os guste el vídeo Pegadle un like Suscribiros al canal Que estamos a punto de llegar A los 139.000 suscriptores Y poco más Espero que os guste Disfrutarlo Liquearlo Y hasta la próxima Chao Me voy a poner el muzo ¿Vale? Ya sabéis, chicos Que siempre que juegues a Sniper Os recomiendo poneros Este equipaje Para el tema de De aguantar la respiración De apuntar bien Y todo esto Esto te lo aumenta bastante ¿Eh, Leidy? Madre mía Cómo voy a pillar respawn En este mapa, chicos No hay más que decir Y no me quiero poner el paladin Por lo que digo Que me parece demasiado abusar O sea, el paladin Me parece Me parece un abuso Me parece un abuso Y tampoco Tampoco quiero ser yo aquí El abusón ¿Sabes? No quiero ir de abusón Oye Cuando no quiero No quiero, tío ¿Cuáles son las ventajas De estar suscrito? Por ejemplo Mira, ahora estoy jugando Con Amber Que es un suscriptor Si hay alguno más Que quiere jugar En algún directo Se puede unir No en todo Porque hay algunos Que me apetece jugar solo Pero una gran parte de ellos Pues no hay ningún problema En jugar con suscriptores Y luego, bueno Pues que hay iconos Y movidas de esas Pero la Conforme Te suscribes una vez Ya te tengo agregado Eso es Uno de los mayores privilegios Y te soluciona la vida Por supuesto Si tienes algún tema Un problema Económico Un problema Amoroso Incluso Problemas amorosos Todo tipo de problemas amorosos O sea, tú ahora mismo No tienes el amor de ella Por decirte así Lo primero que se me ha ocurrido Lo consigues, ¿vale? Es uno de los... Me gusta mucho hacer que la gente Se suscriba Por eso Pero es una cosa Pues que bueno De vez en cuando lo digo Y... Y la gente pues se suscribe Y luego me dicen Oye, pues mira Me ha servido mucho He conseguido el amor de ella Y de otras cinco Oye, pues son... Son cositas ¿Sabes? Son cositas que al final Todo suma En esta vida Todo va sumando Hay más cositas también Que tampoco quiero Fardar de todos los privilegios Que tienen estar suscrito A mi canal Porque si no Esto se... No sé Parecería... Parecería feo, ¿no? Pero vamos Los suscriptores se lo pueden decir Todos los privilegios Es increíble, chicos Todos los privilegios Que hay en mi canal Por estar suscrito Y... El mismo Albertito Que ha estado suscrito un tiempo Te lo puede confirmar Una... Una serie de privilegios Increíble Vale, vale, vale Que viene, que viene Uy, casi me hago una guapi Sin querer, ¿eh? Con el locus ahí Yo lo he dicho Mañana se vuelve a suscribir Estuvo suscrito un mes Se quitó la suscripción Otro mes Y se ha arrepentido Pues este mes seguro Que le ha pasado Mucho peor Que el mes que estuvo Suscrito a mi canal Sin duda Y Alberto lo sabe Y por eso va a volver A suscribirse Pero si para mí El amor de ella no existe Pero porque el tuyo Es el amor de él La de César El amor de ella O de él Va, esto es para todos Los palos, ¿eh? Esto es para todos Los palos Por ejemplo, César No busca el de ella Ya habéis visto Buscar el de él Pues el de él El de quien sea, ¿eh? Por eso no os preocupéis Que lo conseguiréis 45-6, chicos Que barbaridad Creo que viene Creo que viene Madre mía, triple ¿Qué? ¿Cuadfit? ¿Cuadfit? ¿La habéis visto? ¿O no? No ha sido Dos cuadfit en esta partida No me he dado cuenta Me he perdido, ¿eh? ¿Podéis hacer el clip De esa cuadfit, chicos? Por favor Mira, que no me da tiempo A hacerla Voy a ver si me puedo sacar otra ¿Tú te crees, tío? No, tío Qué rabia, nano Porque es un sandinario 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 ¿Te dais cuenta Cómo me va de fluido? A ver, que no es que está Tiendo nada del otro mundo Pero esas bajitas que hago así rápidas Con el locus Apuntando rápido Buah Me siento increíble El bombo OV, tío Oye Oye ¿Cuál te tarda eso? Esa 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 Wish Ya Pero No tengo el balístico alto Pero No puedo hacerlo Hasta que no tenga el balístico No voy a poder hacer eso Ojalá pudiera O sea Ojalá pudiera hacer lo que hacía en Black Ops 2 Pero no había en Black Ops 4 O sea Sería súper feliz, tío Haciendo ese contenido Que me gusta mucho hacerlo Vacilar a la gente Y fundirmelo Yo con el balístico Y yo, por ejemplo Y yo, por ejemplo A arma Madre mía Casi me hago ahí un colateral, eh Y Es una crítica No, mierda No me mate, cabrón Si me tiro todo el día jugando a sniper Al final Yo me saco coafis Eh Con bastante Facilidad Momento Abrir suministros A lo loco Bueno, señores Si no me sale, acabo el directo Y si no, pues me echaré un par de partiditas con el balístico Lo más normal es que no me salga ¿Vale? Si me sale, me tatuo un balístico aquí, eh Ya lo sabéis Como Duki ¿Vale? Y yo creo que después de hacerme un tatuaje con un balístico aquí Millones Millones en todos los vídeos Me va a pasar como él Ya veréis Y yo Vale, vamos a dar lío Este no, este no lo veo ¿Este ha ido? ¿Un vosotros? Vaya, Yesone, que te va a salir hostia Yesone Ah, claro Nada, poned balísticos por ahí, señores Es que es tan triste, tío, abrir suministros Es que es tristísimo, tío Es tristísimo, tío Poned balísticos por ahí, por favor, tío Quiero ver, aunque sea, verlos en algún sitio, tío Me ha dado un golpe en el corazón, señores, fuerte, eh Por lo menos un duplicado más me puede salir Si me salen cosas Ey, yo, busca a ProHunt Vale, a ver si esto me lo duplica ¿Veamos? Yesone No 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 Man No Sigue, que están en directo Guau Eii no Míralo, míralo, míralo Mal, tío. Menos mal Tenía menos mal, tío Peder, nada más Es tan tío, chicoжones, no yan aunque youtube Ha merecido la pena, tío Ha merecido la pena, pero bueno Por lo menos Joder 落 Tu, que he gritado, cabrón ¿Qué pasa? Puri-Ese has gritado más que yo yo me he alegrado, pero bueno, muchas gracias por eso, bitch, de celebración